Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado junto a mi, que has llevado la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rincón que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Oh no ¿Y ahora estás tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti, y con toda la ilusión de que un día tu fueras solamente para mi, o para mi ¿Y ahora estás tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No has llenado tu interior, es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí que en el tiempo que pasó Pero no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No, amor ¿Y ahora estás tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? Que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mi, o para mi ¿Por qué ahora estás tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí Oh, para mí